A no juzgar, sin conocer, llamó la titular del Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Michoacán, Guadalupe Díaz, al diputado Alfredo Ramírez. Ello, luego de que el legislador señalara como benéfica la desesperación del Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa por considerar que eso favorecería que las obras se desarrollen con menos costos a los que el Instituto Estatal reporta. Claro, claro, yo invito al diputado, a todos los diputados y a todas las personas que tengan dudas al respecto, que no juzguen sin conocer. Nosotros tenemos expedientes técnicos que están disponibles para cualquiera, cualquier interesado en el tema. Hay que revisar primero el expediente técnico. Hay que, cuando vas a comparar, él se refería, comparaba dos techumbres, ¿sí? Que con distinto costo. Claro, claro, porque nosotros, te repito, lo que queremos garantizar es la seguridad de nuestros niños. Es una normatividad totalmente distinta a la normatividad que puede tener SCOP, los padres de familia o cualquier otra dependencia. Nosotros no somos parte de SCOP, somos un organismo público descentralizado. enfatizó que los costos de las obras van acorde a la afinidad que se persigue, que es la de garantizar la seguridad de los estudiantes, que por lo general son niños y jóvenes, a quienes se les deben otorgar espacios dignos. Y que nuestra finalidad, te repito, es garantizar la seguridad de nuestros niños. Entonces, obviamente nuestras obras se encarecen, pero yo quisiera que revisaran, te voy a pasar a ti fotos de las inventaciones de las obras que nosotros hacemos. Te voy a pasar fotos de lo que pasa con las estructuras que no cumplen con la normatividad. Tenemos el caso de una techumbra en la normal de Cherán, que colapsó. Imagínate qué grave. Afortunadamente no había gente ese día. Fue después de una lluvia muy fuerte. Con imágenes de Leopoldo Hernández e información de Uriel Morales, Agencia Cuadratín. Grupo de Oro presentó Agencia Cuadratín.